Que entre los dos, todo ha sido puro y natural Tu loca manía, has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luces tu sonrista más normal Blanca pero fría, como un nieve Tu loca manía, has sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán, rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Por tu fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luces tu sonrista más normal Blanca pero fría, como un nieve Tu loca manía, has sido mía Solo una vez